Tras la reunión del BCE, la semana pasada en la que Draghi mantenía los tipos de interés pero sí que dejaba abierta la puerta a una bajada de la FMED en próximas reuniones, esta semana se da paso al FONC donde el mercado descuenta con un 100% de probabilidades de que la entidad lleva a cabo una reducción de los tipos de interés de al menos 25 puntos básicos. Esto se producirá a pesar de los buenos datos de actividad que vimos el viernes en EEUU donde el PIB crecía un 2,1% trimestral anualizado en el segundo trimestre frente al 1,8% esperado por los analistas de mercado. Lo que será clave serán los datos de inflación la semana que está mañana mismo donde el PC subyacente objetivo del FONC se prevé que se mantenga con crecimientos del 1,5% interanual por debajo de ese objetivo del 2% simétrico de la FED. También estaremos muy pendientes de las nuevas ondas de negociaciones que se retoman tras su ruptura entre EEUU y China sobre comercio. Los representantes de comercios de EEUU viajarán a China e intentarán buscar un acuerdo sobre todo en términos de Huawei. También esa mayor protección de la propiedad intelectual y China desde luego pedirá una reducción de los aranceles por parte de EEUU. De nuevo en Reino Unido será clave en una semana donde tenemos las primeras reuniones de este nuevo ejecutivo del país. Parece que un escenario de un Brexit duro parece ser más probable aunque el mercado se mantiene relativamente estable con la libra cotizando en términos de 0,9% frente al euro. Niveles muy depreciados pero relativamente estable. Por último esta semana tendremos datos de actividad y de confianza. Destacarán sobre todo el PIB del segundo trimestre en España y en el área euro donde veremos si se confirma esa debilidad del crecimiento a la que apelaba Draghi. También los datos de premis de manufacturas donde los preliminares para julio mostraron una desaceleración todavía del sector. Y por último el viernes los datos de empleo en EEUU donde será clave los datos de salarios que después de crecer en tasas de 3,2% muestran que sí hay presiones inflacionistas aunque no se están trasladando de momento a la inflación.